Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Amado hermano, hermana, siervo, sierva de Dios, es un gozo para mí grande saludarte y aprecio y bendigo a Dios, porque me da la oportunidad a través de este medio de bendecir tu vida, no solamente a través de la palabra que expondré a continuación, sino con mi boca como Dios, como sacerdote, me envió y me ordenó bendecir a su pueblo. Y estoy diciendo esto porque Dios a los sacerdotes en Israel les ordenó que bendijeran al pueblo. Yo te digo que Jehová te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yo sé que esta bendición tú la has recibido en otras ocasiones, pero espero que en esta ocasión llegue a ti con tal fuerza que el tabernáculo de Dios descienda sobre tu vida y sobre tu casa. Ese es nuestro deseo, que Dios te bendiga y eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer el texto, el pasaje de la Biblia que el Señor tiene para nosotros. Es solamente un texto, se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 41. Y dice lo siguiente. Y a cualquiera que te obligare a llevar carga por una milla, ve con él. Dos. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Jesús en el sermón del monte, enseñó lo que se conoce como el espíritu de la ley. La ley tiene dos aspectos, la letra y el espíritu. Jesús vino a cumplir la ley y a magnificarla. Él dijo, yo no he venido a violar la ley, sino a cumplirla. Y él habló, como vino a abrir para nosotros y a cumplir el nuevo pacto. Entonces, como el nuevo pacto es espiritual, como dijo el Señor, todos me conocerán. Y como Dios es espíritu, hay que conocerlo en espíritu. Entonces Jesús nos enseñó en el sermón del monte, el aspecto espiritual del pacto. Por ejemplo, él dijo, está escrito en vuestra ley, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enojara el loco contra su hermano y le dijera estúpido, raca, ya lo mató. Usted nunca ha matado a nadie con un cuchillo o una pistola, pero ha herido en corazón. Y para Jesús ya eso es el espíritu de la ley, es matarlo. También dijo Jesús en el mismo sermón del monte, por ejemplo, está escrito en vuestra ley, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está la intención como espíritu de la ley. Aquí Jesús dijo algo a los judíos. ¿Saben ustedes que los judíos estaban siendo subyugados por los romanos en ese tiempo? Y Jesús estaba diciendo a ellos que cuando un soldado romano te pide a ti llevarle su mochila una milla, que era la ley, ve con él dos millas. Una más de la que te pidió. Entonces, yo quiero estudiar con ustedes algo aquí muy importante. Porque esta palabra, esta palabra obligar es muy importante en el griego original. Y hay una enseñanza muy grande aquí para nosotros. Dice aquí, y cualquiera que te obligare a llevar carga por una milla, ve con él dos. Esta palabra obligar es el verbo griego, angareo, que significa despachar, despachar. Esta dice, despachar como ángaros. Y esta palabra ángaros, y esta palabra ángaros, era un correo, un correo de los persas, o un correo persa, que era situado en postas o en estaciones regulares, regulares, con el poder de ordenar u obligar a la gente para un servicio. De ahí, en general, significa ordenar u obligar para un servicio. Se utiliza, la utilizó Jesús como acá, para ir más de una milla, más de lo que te pide. En otras palabras, esta palabra, este verbo, angareo, que viene de una palabra, la palabra ángaros, que significa correo, es el origen. Los persas fueron los que dieron origen a esta palabra, la palabra, esta palabra ángaros, que significa correo, viene de la palabra ágaros, es una palabra persia, que significa correo, justamente. Y esa palabra llegó a ser naturalizada, y pasó al idioma griego, y a los idiomas nuestros, como en inglés, por ejemplo, correo militar, se traduce, mensajero expreso. Y por qué, porque los persas fueron, los persas fueron aquellos que, diríamos, le originaron el correo tal como nosotros lo conocemos hoy. Naturalmente siempre ha habido correo de esta manera, pero la manera que lo conocemos, ese correo, ese correo veloz, rápido, lo originaron los persas. Yo tengo una cita acá, de Heródoto, el padre de la historia. Heródoto es un historiador griego que se le conoce como el padre de la historia. Este hombre viajó en la antigüedad por todos esos pueblos, imperios, y él narra las culturas, las guerras, y muchas cosas de las naciones antiguas. Y por eso ha conocido como el padre, el padre de la historia. Heródoto habló acerca del correo de los persas, y habló de esta palabra, esta palabra, ángaros. Y dice Heródoto, escuchen esta cita de Heródoto. Narrando Heródoto dice, nadie viaja tan rápidamente como los mensajeros persas. Él estuvo allí en Persia, en el imperio, y está describiendo cómo era el correo entre los persas. Y dice, nadie viaja tan rápidamente como los mensajeros persas. Todo el plan es invención suya. Y el método como sigue, a lo largo del trayecto previsto, hay, dicen, tantos jinetes estacionados, como los días exija el viaje, a razón de jinete por día, y para estos hombres, ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche, es obstáculo para cubrir en el tiempo acordado la jornada asignada. En otras palabras, los persas tenían un imperio como de 127 provincias, creo que. Se lo dice el libro de Esther, creo que eran 120 provincias, más de 120 provincias. Era un imperio vasto, llegaba hasta la frontera con la India, en aquellos días eso era bien vasto. Entonces, para hacer llegar los correos, ellos lo que hacían es que estudiaron en los caminos, ponían postas o estaciones alrededor, hasta llegar a las diferentes ciudades donde llegaban los correos. Entonces, salía un jinete, llevando un correo, velozmente, a alta velocidad, naturalmente tratando de cuidar al animal y todo lo que se puede hacer, pero lo más rápido posible. Entonces llegaba a la próxima estación, tantas millas o kilómetros. Cuando llegaba allí, el caballo estaba cansado, entonces lo que hacía es, se desmontaba, se desmontaba, dejaba el caballo y le facilitaban otro caballo, para tomar un caballo que estuviera como, que estuviera fresco. Entonces se quedaba el cansado ahí para el próximo correo y salía este velozmente y llegaba a la próxima posta o estación. Allá lo estaba esperando otro caballo. Entonces llegaba el cansado, dejaba el cansado, se montaba en el que estaba descansado y salía rápidamente. Así llegaba al destino lo más rápido posible y no se perdía tiempo. Eso es lo que está diciendo. Y ahí dice que no importa que haya oscuridad, lluvia, nieve, pasaban por donde quiera porque el correo tenía que llegar. Eso es la idea hoy de Express Mail, Federal Express. Esa es la idea de los persas, de hacer llegar lo más rápido posible el correo. Al correo le llamaban ángoras. Y escuchen, algo interesante aquí. Dice Heródoto, el primer correo entrega su despacho al segundo, este al tercero, etc. Así va pasando de mano en mano a lo largo de toda la línea, como la lumbre en la carrera de la antorcha. Los persas dan a este correo a caballo el nombre de Angereion. Y esa palabra pasó al castellano, con otra palabra que vamos a estudiar más tarde. Entonces, escuchen esto. Hay una cita de Genofonte, que es un escritor griego, donde él dice algo interesante acerca de Ciro. ¿Recuerdan ustedes de Ciro que fue el primer emperador de los persas, que fue el que dio el decreto para que los judíos saliesen de Babilonia? Dice aquí, dice este escritor Genofonte. Dice que Ciro, buscando la forma de estar al corriente de la marcha de su vasto imperio, hizo experimentos y averiguó la distancia que un jinete podría cubrir en un día sin sufrir percance. Y así dispuso sus estaciones. En cada una de ellas había un oficial para cuidar de la transferencia de las cartas y del cambio de caballos. Este servicio expreso era permanente. Y no se puede negar, dice Genofonte, que es el servicio por tierra más rápido del mundo. Así que Ciro hizo un estudio de las distancias que puede recorrer un caballo sin sufrir percance. Hicieron un estudio para establecer este correo, ángaros. El correo veloz, el correo rápido. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando aquí de la palabra obligar? Bueno, la palabra ángaros significa obligar, obligar a servir. Entonces, ¿qué tiene que ver el correo con obligar a servir? Bueno, ahí viene la enseñanza. Se estableció que con el propósito de que el correo llegara seguro y en el tiempo señalado o estudiado, en el tiempo preciso, en el tiempo de acuerdo a la urgencia del mensaje para que llegara sin detención. Los persas establecieron, y se hizo una costumbre, y ahí viene la enseñanza, de que ese mensajero que llevaba el correo, si tenía algún percance en el camino, por ejemplo, se le moría el caballo, que podía pasar, del cansancio, se rompió una pierna, no puede seguir. Entonces, él podía valerse de lo que sea, y estaba autorizado legalmente, porque tenía que llegar el correo. Entonces, él hacía así lo primero, y veía un caballo, veía alguien con caballo, le decía, quítate el caballo, lo necesito, y tenía que bajarse del caballo y prestárselo. Y él le daba para llevar el correo. Y esa persona no podía protestar ni nada, porque esa era una ley. Ángaros era una ley. La ley del correo era que te podía obligar, te podía expropiar el caballo, el asno, o cualquier cosa que él necesitaba para facilitar cumplir el propósito de que el correo llegara a tiempo. Si él te necesitaba a ti, a una persona, por la razón que sea, tú tenías que dejar lo que estaba haciendo, y prestar el servicio, por eso que se llama, obligar a alguien a prestar un servicio. Porque el correo tiene que llegar, y tiene que llegar a tiempo. Porque es el propósito del rey, que llegue a tiempo el correo. Escuchen. Yo escribo, en aquel tiempo, la ley determinaba que cualquiera podía ser obligado a suministrar un caballo, o hacer guía, para que el servicio de correo no se interrumpiera, de ahí, angareo que es el vero, viniera a significar reclutamiento forzoso de alguien para un servicio. Forzar a alguien a servir, le guste o no le guste. Esa es la enseñanza, en resumen. Forzar a alguien a servir, le guste o no le guste. Porque el correo tiene que llegar, y tiene que llegar al tiempo señalado por el rey. Escuchen. Hay otro escritor griego, llamado Epicteto. Él explica, como un hombre debía someterse a cualquier cosa, que los dioses le impusieran. Eso es aplicando la palabra angora. Miren la connotación. Él dice, ni siquiera podían pedir salud, si los dioses deseaban quitarse. Está aplicando esto ahora. Miren cómo este hombre espiritualiza. Es un escritor de la época que está describiendo de qué manera funcionaba la angora. La angora, como quiera decir. El correo. Él lo aplica ahora y lo espiritualiza. Acuérdense que eran politeístas, creían en muchos dioses, por eso habla así. Dice, ni siquiera podían pedir salud, si los dioses deseaban quitársela. En otras palabras, los dioses tenían soberanía. Y si necesitaba tu enfermedad, te enfermaban. Cualquier cosa que necesitaba el Dios, disponía de eso. Porque tú le perteneces. Aplicando él a lo que estamos hablando, dice. Escuchen lo que dijo. Él escribió. Tú dispones de tu cuerpo como un vil asno, con las aguaderas puestas, hasta donde se le permita. Hasta donde sea posible. Pero si hubiera un acto de agareya. Que ahí viene la palabra. Que estamos estudiando. Y un soldado lo cogiera. Déjalo. No te resistas. Ni murmures. Pues si lo hubiera. Dice, pues si lo hicieras. Serías primeramente apaleado. Y al final perderías el asno. En otras palabras. Si el soldado o el oficial que está llevando a cabo el correo. Necesita tu asno. Es lo mismo que es un Dios. Necesita tu salud. Puede disponer como un Dios. Eso es lo que está diciendo. Es como la autoridad de un Dios. Que si necesita tu salud. Tu cuerpo te enferma y hace lo que quiera. Porque es soberano sobre tu cuerpo. Así la ley de los persas. Obligaba a cualquier persona. A someterse al servicio. Al servicio forzoso. U obligatorio. Y si necesitaba el asno. Lo tomaba. Y es mejor que no te resistas. Porque te apalea. Y como quiera tú pierdes el asno. Porque era una ley. Ahora. Yo me puse a investigar. Y. La palabra. En castellano. Como esta palabra llegó al castellano. No. No tanto. Desde. Como una transcripción. Del griego. Al castellano. Sino como. Como un sinónimo. Lo que más se aproxima. Pero que viene de la misma idea. Es la palabra castellana. Requisa. En castellano. Se puede traducir. Agarella. De ángaros. Como requisa. Oye. Yo busqué la palabra. Requisa. Recicar. Requisar. Quiero decir. Requisa. Requisar. Y. Requisición. Que es el acto de hacer requisa. Escuchen la traducción. Como el castellano. Traduce. O. Define la palabra. Requisa. Que es la misma palabra. Que estamos estudiando. Dice. Requisar. Hacer. Requisión. Hacer requisión. De caballos. Vehículos. Alimentos. Y otras cosas. Para el servicio militar. De la idea del correo. Se hizo ley. Que no solamente. Para el aspecto del correo. Sino para cualquier asunto. Especialmente cuando había guerra. Viene siendo lo mismo. Que sucede. Cuando hay una guerra. Con el servicio. Militar. Obligatorio. Posiblemente. Muchos de ustedes. Tuvieron en el servicio. Militar. Obligatorio. En otras palabras. Hay una guerra. La nación te necesita. Y los jóvenes. Quien sea. Te llaman. Y tú tienes que servir. ¿Cómo? No voluntariamente. Obligado. Porque el estado. Te necesita. Para ganar esa guerra. El gobierno. Dispone de tu vida. Y se necesita. Tus bienes. Como dice. Los caballos. Los alimentos. Lo que sea. Lo toma. Porque. El tomarlo. Es el cumplir. Un propósito. Colectivo. Ganar la guerra. Porque la nación. Lo necesita. En otras palabras. El bien. Colectivo. Sacrifica. Al bien personal. Prima. Lo colectivo. El propósito. De la nación. Por encima. De tus intereses. Personales. Es la idea. Requisa. Hacer. Requisión. De caballos. Vehículos. Alimentos. Y otras cosas. Para el servicio militar. Este término. Llegó. A las cortes. Y ya. Como un término. Legal. Diríamos. Como de acuerdo al derecho. Dicho. De la autoridad militar. En tiempo de guerra. O de la autoridad civil. En caso de calamidad pública. Hay una calamidad pública. Y el estado necesita. Tus bienes. Lo que sea. Lo expropia. De hecho. Dice aquí. Expropiar. Con efecto inmediato. Y sin seguir. El procedimiento ordinario. Cosas. Derechos. Y servicios. Otra palabra. Sin seguir un procedimiento. Cuando hay una guerra. El estado. Te expropia. Hay presidentes. Por ahí. Que expropian. Sin haber guerra. Y se adueñan. De lo que sea. En nombre. De su ideología política. Pero aquí. Está hablando. Cuando hay una emergencia. Y el estado. Necesita. Tu servicio. Para la milicia. O tus bienes. Para. Para un propósito. Colectivo. Es el verbo. Requisar. Ahora. Requisar. Que naturalmente. Se deriva. Del verbo. En tiempo de guerra. Recuento. Y embargo. Que se hace. De cosas necesarias. Expropiación. Por la autoridad competente. De ciertos bienes. De propiedad particular. Aptos. Para los. Para las necesidades. De interés público. En tiempo de guerra. Requisición. En tiempo de guerra. Recuento. Y embargo. De caballos. Bagajes. Alimentos. Etcétera. Que suele hacerse. Para el servicio militar. ¿Captaron? Allá. Nosotros conocemos eso. En algunos casos. Como en el servicio militar. Servicio forzoso. Así se llama el tema de hoy. Servicio obligatorio. Servicio forzoso. Déjame decirte. Que era algo bien humillante. Esto generalmente. Acuérdense que los persas. Era un imperio. Que habían subyugado. A todas esas naciones. Y las habían convertido. En provincias. De su imperio. Habían anexado. A esos pueblos. Y les imponían. Sus leyes. Así que. Esto se puede llamar. Una ley. En un país. Ocupado. Por eso. En el caso de los judíos. Los romanos. Hacían requisa. Y la ley romana. Decía. Que cuando. Los soldados. Llegaban al puerto. Podían. Llamar a cualquier judío. Y ponerle la mochila encima. O. O el bagaje. Lo que sea. Y ellos tenían que. Cargar eso. Por una milla. ¿Por qué una milla? Y no todo el. Y no todas las millas. ¿Por qué? Porque sucedió. Que como sucede siempre. Muchos oficiales del gobierno. Comenzaron a abusar. De la ley de las requisas. O de ángaros. Significa. Que es como pasa hoy. En otros países. Que. Que si un. Un general. Necesita tu auto. Sucede en otros países. Va y se mete a la aduana. Y dice. Este Toyota. Este Toyota me gusta. Y dice. Usted lo quiere general. Es suyo. Entonces cuando llegue el dueño. Si cuesta. 3 mil dólares sacarlo. Te dicen. 10 mil dólares. Para sacar. Y tú dices. 10 mil. Si lo compro en Estados Unidos. Y me costó 30 mil. Y ahora 10. No. Yo no tengo dinero. Usted lo pierde. En la aduana. Y como usted no tiene para sacarlo. El militar se lleva a su carrito. Eso es hoy. Estoy aplicando hoy. En el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo. Sucedía lo mismo. Sucedía. Que los oficiales del gobierno. Usaban las requisas. Entonces. Y esta ley de ángaros. La usaban. Arbitrariamente. Y se la aplicaban cualquiera. En nombre. De. 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 De su. De su autoridad. Porque tenían un rango en el gobierno. Verán lo que era. Entonces. Eso hacía. Que hubiera muchos abusos. Como sucede en nuestros países. Muchos abusos. La gente se cansaba de los abusos. Y se revelaba muchas veces. Y eso iba en contra del rey. Por eso muchos reyes sabios. Entonces. Le ponían límite a las requisas. Solamente. Si el estado. Necesita. Y en nombre del estado. No. No. En el aspecto personal. Esto no es personal. Entonces. Ponían un límite. Ponían una. Milla. Por ejemplo. Hay muchos. Hay muchos incidentes. De. En los registros históricos. De reyes. Que dieron. Que dieron. Que limitaron. La ley de las requisas. Para evitar problemas. Con el pueblo. Por los abusos. De los oficiales. Del gobierno. Que abusaban. Y entonces usaban a la gente. Para un servicio personal. Yo te necesito. Dame tu caballo. Yo te necesito. Dame tu burro. Yo te necesito. Ven conmigo. Y cárgame tu hallado. Ven. Constrúyeme una casa. O sea. ¿Me entiendes? Entonces. Yo tengo citas ahí. De casos. En la historia. Donde reyes. Promulgaron leyes. Para limitar. Para. Y que el pueblo. Estuviese concientizado. Y no se dejara. Explotar. Por aquellos. Que usaban el nombre. En nombre de la ley. Lo usaban para beneficios personales. Muy bien. Ya ustedes. Están listos. Entender. Lo que Dios. A nosotros. No quiere. No quiere. No quiere decir. Muy bien. Yo voy a. A. A poner. Algunos ejemplos bíblicos. Uno aplicado. Y otro. Directamente. Quiero que ustedes vengan conmigo. A Mateo 27. Para hablarle. De la aplicación. La segunda vez. Que se usa la palabra. Este verbo. Angereu. De donde viene la palabra. Angaros. Es. En Mateo 27. Que también. Este texto. Se repite en Marcos. Mateo 27. ¿Lo están buscando conmigo? Muy bien. Ustedes van a ver ahora. Lo que es importantísimo. Mateo 27. El versículo. Vamos a leer. Para que entendamos. El 27 en adelante. Dice. Hablando de Jesús. Cuando lo llevaban. Hacia la cruz. Dice. Entonces los soldados. Del gobernador. Llevaron a Jesús. Al pretorio. Y reunieron alrededor de él. A toda la compañía. Dice. Y. Desnudándole. Le echaron encima. Un manto. De escarlata. Y pusieron. Sobre su cabeza. Una corona. Tejida de espinas. Y una caña. En su mano derecha. Encando. La rodilla. Delante de él. Le escarnecían. Diciendo. Salve. Rey de los judíos. Y escupiéndole. Tomaron. La caña. Y le golpeaban. En la cabeza. Después. De haber. De haberle encarnecido. Le quitaron el manto. Y le pusieron sus vestidos. Y le llevaron. Para crucificarle. Cuando salían. Hallaron a un hombre de sirene. Que se llamaba. Simón. A este. Obligaron. A que llevase la cruz. Y ahí. Lo obligaron. En la misma palabra. Y el mismo verbo. Que estamos estudiando. Angereu. De donde va la palabra. Angoras. Así que. Entonces. Dice diciendo. Y cuando llegaron. A un lugar. Llamado. Golgota. Que significa. Lugar de. Calavera. Le dieron. A beber vinagre. Y sigue la narración. Simón de sirene. Era un judío. Que. Que. Vivía. O había vivido. En un lugar de África. Llamado sirene. Que posiblemente. Vino a adorar. A Jerusalén. En esos días. O. Tenía familia. Porque. Dice Marcos. Que era. Era el padre de Rufo. Y. 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 En Romanos 16. Pablo habla de un Rufo. Algunos piensan. Que es el mismo Rufo. Pero. Bueno. Eso no lo sabemos. Porque. Hay muchas personas. Llamadas así. Pero. Era de sirene. Significa un judío. Que. Que había nacido en sirene. Como Pablo. Que era judío de Tarso. Entonces. Él estaba. Adorando. Allí en Jerusalén. Y de momento. Iba caminando. Jesús. Como lo habían torturado. Y no tenía fuerza. Para. Para llevar. Los dos maderos. Especialmente vertical. Que era bien pesado. Tomaron a Simón. Y. Y. Le aplicaron la ley. De la requisa. Vente acá. Y toma la cruz. Él no podía. Negarse. Era una ley. Y posiblemente. Yo no sé. Si era una milla. Cuando salía en Jerusalén. Hasta llegar al Golgota. Si eran dos. Como quiera. Llevó la cruz. Se le hicieron llevar. A Simón Sirineo. Yo siempre le pregunté. A Dios. Por años. Señor. Que. 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 Mensaje. Hay en Simón Sirineo. Posiblemente. Hay muchos mensajes. Pero. Este mensaje. Es directo. Porque justamente. Usan la palabra. De hecho. La cueva. En su diccionario. En su. La transcripción. Literal de la Biblia. Esta palabra. Dice. Dice. Literalmente. Significa. A este. Forzaron. A que llevase la cruz. Dice. Dice. Traduce así. A este. O sea. Simón de Sirene. Lo forzaron. A que llevase su cruz. O llevase la cruz de Cristo. El verbo significa. Obligar. A alguien. Dice. Dice. Él mismo. En una nota debajo. Dice. Este verbo significa. Obligar a alguien. A que preste un servicio. Así que. Simón Sirineo. No podía. Resistirse. A la requisa. Tenía. Que llevar la cruz. Era una ley. Donde se le imponía. Un servicio. Obligatorio. Y forzoso. Ahora. Apliquemos esto. A la vida espiritual. Naturalmente Jesús lo está aplicando. A que los cristianos no nos dejemos humillar. Porque. Era un atropello. Era un acto degradante. Humillante. Cuando un extranjero. En tu propia tierra. Te obligaba. Te quitaba el asno. El burro. El alimento. Te obligaba. A cargar. A cargar su mochila. O su equipaje. Era una humillación. Muy fuerte. Muy degradante. Muy degradante. Porque cualquiera. Te puede decir. Mira. Tú puedes ayudarme. Que no puedo llevar esto allí. Usted por favor. Se lo hace. Pero era obligado. Y eso. Te estaba haciendo recordar. Tú eres un esclavo. De ese pueblo. Y. Y era muy. Muy humillante. Por eso Jesús. Aplicándolo. En el primer contexto. La primera enseñanza es. Como cristianos. No te dejes provocar. Él te quiere humillar. Pero tú perteneces al reino de Dios. Y en el reino de Dios. Servir no es una humillación. En el reino. De los cielos. Servir es una. Honra. Amén. Aleluya. Amén. En el reino de Dios. Servir. Es una honra. No es una humillación. Él te quiere humillar. Y te quiere aplicar. Esa. Esa ley. De ángaros. Esa ley. De la. De la requisa. Pero. Pero. Tú no. Para ti no es ningún problema. Porque tú perteneces a un reino. Donde servir. No es humillación. Ni es nada degradante. Es una honra. Servir. Así que no te está humillando. Todo lo contrario. Te está dando la oportunidad. De servir. Así que dile. No. Yo te llevo una milla más. Y se va a quedar así. Wow. Este tipo mío es extraño. Es que yo pertenezco a un reino. Donde servir es un encanto. Es una felicidad servir. Así que. Ven. Yo te llevo más. Milla. Usted está entendiendo. ¿De dónde está mía? Está entendiendo usted. La enseñanza. Ellos te quieren humillar. Y te quieren poner una ley. Que era para los extranjeros. Pero. Esta ley generalmente se aplicaba a los países ocupados. Nosotros vivimos en un país ocupado. El mundo está ocupado por el diablo. Y vivimos en este mundo. Más adelante voy a recapitular. Y voy a hablar un poquito más acerca de esto. De por qué no es una humillación en el reino de Dios. Pero la primera aplicación que yo te voy a dar a ti. Es la siguiente. Que tiene mucho que ver con Simón Sirineo. Jesús tenía que llevar un correo del padre. Ya están entendiendo. Ya están entendiendo. Ya están entendiendo. Ya están entendiendo. Y el rey. Había asignado a su hijo. Para que del trono. Llegar a la cruz. En el día señalado. Tenía que llegar. 33 años. Tenía que llegar allá. El correo. Y cuando ella va a caminar. Al correo. Sucede que Jesús. Estaba cansado. Por las torturas. Y no podía más. Y dice Dios. A Simón Sirineo. Simón Sirineo. El rey. Necesita. Que tú lleves la cruz. Para que el correo de Cristo. La salvación. Se logre. A favor del reino de Dios. Y de todos los hombres. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. De ahí en adelante. Cuando usted dice. Este es un Simón Sirineo. Yo recuerdo una vez. Cuando yo era niño. Yo pensaba que iba a ser abogado. Mi apóstol dice. Que yo hubiera sido un buen abogado. Porque tengo buenos argumentos. Yo me iba a los tribunales. Me sentaba allí. A escuchar a los abogados pelear. Y me llamaba la atención. Los abogados. Se ofendían. Los abogados. A veces. Ellos entre ellos. Se ofendían. Y después. Cuando daban un receso. Venía y decía. Decía un doctor. Oye dame un cigarrillo. Y comenzaban a hablar. Y estos bandidos. Estaban peleando hace un rato. Y aquí están hablando. De cosas familiares. Mira te voy a invitar. Para que vayamos a jugar golf. ¿Qué es esto? Entonces un día. Estaban juzgando a una mujer. A un hombre. Que había matado a su mujer. Había dado yo no sé. Con cuantas puñaladas. Y la verdad. Que era indefendible aquel hombre. Era indefendible. Y yo dije. A ver. ¿Qué argumento va a usar este abogado. Para defender a esta mujer. Porque según el caso que se veía. Fue un crimen horrendo. Y sin piedad. Entonces. El abogado se para. Y comienza a hablar. Como hacen los abogados. De la virtud de su cliente. Este hombre. Estuvo casado con esta mujer. Por 27 años. Pero cuando se casó con ella. Era una mujer pobre. Con problemas de salud. Y tuvo que bregar con ella. Sufría de esto. Y él era el que la llevaba al hospital. Él era el que le hacía esto. Él era el que le hacía aquello. Y comenzó a hablar de todo lo que. Todo el servicio que le daba en el hogar. Y la paciencia que tuvo que tener con esta mujer. Y decía. ¿Saben qué señor juez? Este hombre como un Simón Sireneo. Que llevó la cruz. Esa mujer por 27 años. Yo dije. La verdad que los abogados. Son terribles. Y después naturalmente. La mató apuñalada. Que terrible. Que Simón Sirene. De Sirene. Es que. Es que me tengo que acordar. Porque. Que ocurrencia de ese abogado. Pero Simón de Sirene. Pasa a ser. Un tipo. De una persona. Que es. Obligada. A llevar una carga. Que no es suya. Y yo me identifico. Con Simón de Sirene. Porque en el reino de Dios. Hay que llevar las cargas. Que no son nuestras. Amén. Sobre todo. Sobre todo. Si esa carga. Hace que el correo. Del propósito de Dios. Llegue a tiempo. Amén. Jejejeje. Amén. Que el correo de Dios. Llegue a tiempo. Dios. Todas las cosas. La hace en su tiempo. Es muy importante. El tiempo. En el propósito de Dios. Porque Dios. Tiene una manera especial. De comportar el tiempo. Dios nunca llega tarde. Llega cuando tiene que llegar. Llegado el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo. Cristo murió. El día. El día señalado. Era el día de la Pascua. Cuando fue entregado. Israel. Israel se tenía que comer el codero. Pascual. El domingo de la resurrección. Era la fiesta de la gavilla. Donde. Se presentaba una gavilla a Dios. Como primicia de la cosecha. Y Cristo. Era la primicia de Dios. Y Pablo lo dice. Cristo resucitó primero. Primicia de los que durmieron. Es hecho. Él es la primicia de Dios. Si Él resucitó. Nosotros también resucitaremos. Porque Él es la primicia. Él venció la muerte. Ya hay una evidencia. De que la muerte fue vencida. Y es la resurrección de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y aún estando en la cruz. Cristo. Dice la Biblia. Y Jesús. Sabiendo que la hora había llegado. Dijo. Set. Tengo. Hasta para eso. Estaba todo. Estrictamente calculado. Entonces. Jesús tenía que llegar a la cruz. No se podía quedar. Caído. En la vía cruces. Como dicen los católicos. Que cayó tres veces. Yo no sé. Porque había no dicho. Díselo tres veces. Pero cayó. Dice. Tres veces. Ahí estaba Simón Sirineo. Echándose encima. Echándose encima. Una carga que no era suya. Pero así como pasaba. En la rey de la requisa. Cuando. Siempre. Cesaba la requisa. Ángaros. Cuando. Había un asunto. Real. Que el rey necesitaba un servicio. Podía. Disponer de los bienes. Del caballo. Del asno. De la casa. De lo que sea. Con tal. De lograr ese propósito. Yo leí una vez. Que en tiempo de la guerra. De la segunda guerra mundial. Estados Unidos. Ustedes saben. Tuvo que entrar a la guerra. Porque los. 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 Japoneses. Invadieron. La base. Norteamericana. De Penn Harbor. Ustedes saben. Entonces. Obligaron a Estados Unidos. A entrar a la guerra. Estados Unidos. Le iba muy bien a la guerra. Porque estaba vendiendo. Armamentos. Y materia prima. Para Europa. Y ahora tiene que. Meterse en la guerra. Y entonces. Naturalmente. Fue de repente. Se entraron a la guerra. Y cuando la guerra. Estaba en su rigor. Por favor. Ustedes saben. Había. Había. Campañas. De apoyo. En Estados Unidos. Los americanos. Estaban muy indignados. Por lo que hicieron. Los japoneses. Así que. Era una guerra. Donde. El pueblo se vio. Que. Se apeló. A su nacionalismo. Y había un hombre. Que frente a la televisión. Él decía. Sí. Estimulando a los americanos. A apoyar la guerra. Él decía. Él decía. Si. 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 La nación. O sea. Los Estados Unidos. Necesitan. A mis hijos. Que se los lleven a la guerra. Si. 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 Se necesita mi televisor. Para ganar la guerra. Que. Que tome mi televisor. Si. Necesitan. Mis bienes. Para ganar la guerra. Que. 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 Si. Necesitan mi casa. Que. Tomen. También. Mi casa. Porque. Hay algo. Que. Nadie nos podrá. Quitar. Y. Es. Los Estados Unidos. Y. Aquello. Wow. Apeló a los americanos. Y. Estado, necesita la requisa Necesita mi servicio obligatorio Y disponer de mis Bienes, que lo haga, yo digo Lo mismo, si Cristo necesita a mis Hijos, que los tome, si necesita Mi casa, que la tome Si necesita mi familia, que la tome Si necesita mi cuerpo, que la tome, porque hay Algo que nadie nos podrá quitar Y es el reino de Dios Aleluya Amén, amén Amén, 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 amén Amén Yo quiero decirte que la mayoría De las cosas que Dios nos pide No queremos darlas Así que en el reino En el reino, el servicio Obligatorio es muy importante Si Dios se lo hubiera dicho a Lázaro Lázaro, sabes que, tengo un plan Con tu vida, te voy a Enfermar Te voy a matar, y te voy a mandar Tres días a la tumba Préstame tu cuerpo Lázaro Lázaro hubiera dicho Señor No tienes otro cliente Por ahí Mándame para allá abajo Por favor Pero cuando Dios Necesita Algo de ti Un servicio Obligatorio Obligatorio O disponer de algo tuyo Hay una ley Ya en el cielo Dios no tiene que Venirte a pedir permiso Porque ya hay una ley Y es que si el propósito Te necesita El propósito Puede disponer De tus bienes Y de tus servicios Y de tu vida Porque tú no eres tuyo Tú eres el rey Aleluya Amén Amén Y ahora Vamos a ir al texto Que íbamos a leer En Marcos Capítulo 11 Ese libro que sigue Marcos Capítulo 11 ¿Lo tienen? Escuchen esto Cuando se acercaban A Jerusalén Junto a Betfague Y a Betania Frente al monte De los olivos Jesús envió Dos de sus discípulos Y les dijo Id a la aldea Que está enfrente De vosotros Y luego que entréis En ella Hallaréis un pollino Atado En el cual Ningún hombre Ha montado Desatadlo Y traedlo Y alguien Y si alguien Os dijere ¿Por qué hacéis esto? Decid Que el Señor Lo necesita Y que luego Lo devolverá Fueron Y hallaron El pollino Atado Afuera A la puerta En el recodo Del camino Y lo desataron Y unos De los que estaban allí Les dijeron ¿Qué hacéis Desatando El pollino? Ellos entonces Les dijeron Como Jesús Había mandado Y los dejaron En otras palabras Les dijeron El Señor Lo necesita Y trajeron Y trajeron El pollino A Jesús Y echaron Sobre él Sus mantos Y se sentó Sobre él También muchos Tendían Sus mantos Por el camino Y otros Cortaban Ramas De los árboles Y las tendían Por el camino Y los que iban Delante Y los que iban Detrás Daban voces Diciendo Sana Bendito El que viene En el nombre Del Señor Bendito El reino El reino De nuestro padre David Que viene Osang En las alturas Y entró Jesús En Jerusalén Y en el templo Y habiendo Mirado alrededor Todas las cosas Como ya Anochecía Se fue a Betania Con los dos En este momento Donde El padre Tenía que glorificar Al hijo Cumpliendo la palabra Mateo Cita A Zacarías Que dice He aquí Tu rey Tu libertador Viene a ti Humildemente Cabalgando En un pollino Hijo de Asna Hablando que Esa profecía Estaba en Zacarías Y Dios Quería introducir A su hijo Como rey En Israel Y quería glorificarlo Y Jesús Manda y dice Vayan allá Al frente Y tomen Y tomen Ese asno Ese pollino Y tráiganlo Y si alguien 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 Les pregunta a ustedes Que están haciendo Como sucedió Díganle El Señor Lo necesita Jesús Jesús era rey Señor El Señor Lo necesita Entonces Esto es interesante Porque en aquellos días En los correos Generalmente Como leí yo Si necesitaban tu burro Tu asno Tú tenías que prestarlo Jesús Aquí Mis hermanos Aunque directamente No tiene que ver Con esta palabra Con la requisa Usó requisa Porque Ir allá Apoderarse De un asno Que no es suyo Y en aquellos días Era más difícil Que ahora Siempre ha sido El disponer De lo ajeno Siempre es un delito Pero para Jesús No era delito ¿Por qué? Porque el Señor Lo necesita Y cuando el Señor Necesita algo Él tiene el derecho La autoridad De disponer De lo que Él necesite Nos guste O no nos guste Como dijo El historiador Nos guste O no nos guste Una vez Estaba un misionero Africano Que duró 40 años En el África Estaba Vino aquí A Estados Unidos Y estaba En una iglesia Exponiendo Su testimonio Y contaba Todas las cosas Las penurias Y las privaciones Y todo lo que Tuvo que sufrir En el campo misionero En África Y después Que terminó De exponer Hubo un segmento Para Para formular Preguntas Entonces Vino alguien Y le dijo Hermano Una pregunta Diga Diga A usted Le gustaba Su trabajo O sea Ser misionero En África Y se sorprendió Todo el mundo Cuando dijo No Jamás Me gustaba Mi trabajo Como que No le gustaba El trabajo Dice No 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 Y contestó Así Yo recuerdo Porque casi Me lo agravé De memoria Porque me ministró Dijo Mi esposa Y yo Tenemos un gusto Más o menos Refinado Y no Nos gusta Vivir En medio De los Excrementos De las Cabras Y de los Animales A nosotros Nos gusta Vivir Dice A nosotros No nos gusta Comer Hormigas Comer Insectos Y vivir Entre salvajes Expuesto Todo el tiempo Al peligro Comiendo Insectos Y en medio De 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 los Excrementos De los Animales A nosotros Nos gusta Como se vive En Estados Unidos Que usted va a su mercado Con el carrito Y usted sale después Cargado Eso es lo que nos gusta Pero contestó Que me guste O no me guste Eso no importa Cristo me lo pidió Y el amor de Cristo Me constriñe Aleluya Amén Que me guste O no me guste Eso no es importante Lo importante Es que el Señor Lo necesita Para un propósito Ya sea el correo Ya sea El servicio militar Obligatorio Ya sea lo que sea Si necesita Cualquier cosa De mi vida De mi servicio De mi cuerpo De mi alma De mi espíritu De mis bienes De mi tiempo De lo que sea Puede disponer Lo puede imponer Hay un servicio Que se le da a Dios Que se llama Servicio voluntario Hay un servicio Voluntario Pablo dice Que no sirvamos Al ojo Como que sirve A los hombres Sino a Cristo La Biblia Jesús siempre habló Del servicio Voluntario Pero yo estoy hablando Aquí de servicio Obligatorio Y si es obligatorio Significa que el rey Decretó Una ley Para poder Facilitar El cumplimiento De su propósito Y de su reino Y como el sabe Que la voluntad De nosotros La voluntad De nosotros Cuando No estamos Convertidos A la cruz De Cristo Que es Si alguno Quiere venir En pos de mí Niégese a sí mismo Tome su cruz Diariamente Y sígame Como el Señor Sabe que hay una resistencia De ceder mis bienes De ceder mi tiempo Y de ceder Lo mío Entonces el Señor dice Yo no te voy a preguntar Yo voy a A promulgar Una ley Donde cuando Yo necesite Algo tuyo Lo voy a tomar Porque yo soy Tu Señor Amén Amén ¿Usted entendió? El maestro Lo necesita El Señor Lo necesita ¿Por qué no Aplicamos Entonces Si el Señor Me está pidiendo A mí Que yo le dé Por ejemplo Mi televisor Le voy a decir Señor Llévate también A radio Llévate a la computadora Esa es la segunda Milla Es darle Lo que no está pidiendo Darle aquello Que yo no estoy Obligado a darle Porque él No ha legislado Sobre eso Ese es el espíritu Del reino Y esto va Directamente A la resistencia De nuestra Carne Simón Sirineo Mis hermanos Es un tipo De Cristo Simón Sirineo Oye lo que voy a decir Simón Sirineo No llevó La cruz De Cristo Que yo dije Están de acuerdo Conmigo No llevó La cruz De Cristo Llevó Tu cruz Porque la que Jesús tenía No era de él Era tuya Amén Que te quiero Que te quiero Decir con eso Que el verdadero Simón Sirineo Jesús Que llevó Tu carga Que no era de él No está de acuerdo Conmigo Ven conmigo A Isaías 53 Isaías 53 Lo tienes Hablando de Jesús Dice Dice el 3 Despreciado Y desechado Entre los hombres Isaías 53 3 Varón de dolores Experimentado en quebranto Como que escondimos De él su rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Que dice ahí Llevó él Nuestras enfermedades Pregunto Eran de las enfermedades O eran tuyas Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores De que eran Los dolores Que llevó Eran De él Y nosotros Estuvimos como azotado Como herido de Dios Y abatido Más el herido Fue por Nuestras rebeliones Que llevó en la cruz Nuestras rebeliones No eran de él Las rebeliones Eran tuyas Las rebeliones Diga Jesús Ese Simón Sirineo Que llevó Mis cargas Porque El 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 único Que podía Llevarlas Era Jesús Más el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Más Jehová Cargó En él El pecado De todos Nosotros De quien eran Los pecados De quien eran Las enfermedades De quien De quienes Eran las rebeliones Entonces Él las llevó El Jesús Es el Simón Sirineo Angustiado Él le afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus Trasquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca Como fue Que llevó La cruz Sin quejarse Escuchen Escuchen Acaso no era Una humillación La requisa De llevar la cruz No era una humillación No era un atropello Aquel que era justo Perfecto Que lo desnudaran En una cruz Y lo expusieran Al vituperio Acaso no era Una vergüenza Pero saben Ustedes una cosa Escuchen Esto que te voy A decir Que se lo dije Ayer En la escuela Bíblica Bautismal A los hermanos Cuando Adán Peco No se podía Salvar el mismo Porque para Salvarse Tenía que vivir Una vida Sin pecado Sin pecar Ni siquiera En un pensamiento En toda su vida Y no podía lograrlo Porque ya tenía En sí Una naturaleza Pecaminosa Que se lo impedía Tampoco Adán Lo podía salvar Un ángel Aunque los ángeles Son perfectos En el sentido Moral Pero 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 Cuando Adán Pecó Adán violó La ley de Dios Y la ley de Dios Es tan santa Como el mismo Dios Y solamente Uno igual a la ley Podía salvar al hombre Y el único en el cielo Que es igual a la ley Es Cristo Jehová Pasiqueno Si Cristo hubiera dicho No Hay de nosotros Pero gloria a Dios Que dijo que sí En otras palabras Cuando en el concilio eterno Se decidió nuestra salvación El padre le dijo al hijo Sabes hijo El único que cualificas Como dice Hebreos Tal pontífice nos convenía Santo Inocente Limpio Apartado de los pecadores Y hecho más sublime Que los cielos Apartado del pecado Y hecho más sublime Que los cielos Hijo El único Que puede Que puede hacer Él es tú El único Eres tú Si tú dices que no No hay salvación Para ellos Así que yo necesito La requisa Yo necesito Que tú tomes La carga Que no es tuya Y tú la lleves Tú lleves el correo Hasta la cruz Y Jesús Y Jesús cargó Tus rebeliones Tus pecados Con el espíritu del reino Obedeciendo al rey Por eso Jesús decía En Jexemaní Padre Si es posible Que pase esto de mí Hazlo Pero no se haga Como yo quiero Sino como tú quieres ¿Qué significa? Que se sometió Él fue más allá Más allá Más allá Él aceptó La carga Obligado Aunque fue voluntario Pero fue obligado Porque era una ley Era una ley El Padre Jesús dijo Yo tengo prerrogativa La autoridad De dar mi vida Y si quiero No la doy Pero yo recibo Un mandamiento De mi Padre Me la pidió Y yo vivo Para el Padre Así que porque El Padre Me lo pidió O me lo exigió O como sea Yo lo hago Cristo se sometió A la ley De la requisa Llevó una carga Que no era la suya Hizo un servicio Forzoso En el sentido De que De que el reino De Dios Lo necesitaba Que Él lo hiciera Para poder salvarnos Y Él se sometió A la requisa Y yo estoy aquí Porque Cristo Fue a la segunda Milla por mí Amén Él es Él es Mi Simón Sirineo El que llevó La carga Mía Porque ¿Por qué? ¿Por qué Simón Sirineo Llevó la carga de Jesús? Jesús tenía 33 años Era un hombre fuerte Lo que pasa Que lo apalearon Lo golpearon Le dieron tanto Que mire Llevar en el hombro Después que tenía El látigo romano Tenía pedacitos De plomo Y de metal Y eran muchas ramificaciones Cuando golpeaban Eran hoyos Laceraciones En la espalda Así que Lo que ustedes vieron En la película Que el mundo Lo ve como una exageración No era una exageración Isaías dice Que fue desfigurado Que no parecía Un ser humano Y además El ser rechazado Y llevar el pecado De nosotros Toda esa carga Estaba sobre Él Y Él no tenía fuerza Para hacerlo Por eso llaman A Simón Sirineo Lo mismo pasaba Conmigo Yo no tenía Fuerza para llevar La carga De mis pecados De mis enfermedades Y de mis rebeliones Pero Cristo dijo Yo si puedo por ti Y se echó encima Mi carga Y yo soy libre Porque Cristo Se sometió Al correo De Dios Amén Gloria a Dios Porque mis hermanos A través del correo Se lleva un mensaje Y Cristo es el mensaje Él vino No tanto Para que haya evangelio Él es el evangelio Aleluya Amén Él no vino Tanto Para que haya un camino He's the way Él es el camino Amén Él no vino Tanto Para que Para que haya verdad Él es la verdad Él no vino Tanto Para que haya vida Él es la vida Y la luz Que alumbra Todo hombre Que viene A este mundo Aleluya Amén Amén Aleluya Hay en nosotros El mismo sentir La pregunta La pregunta Mía es Si Cristo Llevó Mis cargas ¿Por qué Me resisto A yo Llevar Las cargas Del propósito De Dios Y las cargas De mis hermanos Si yo Pertenezco Al reino De Dios El que me lo está Pidiendo A mí No es el Déspota De un país Ocupado El déspota Es el diablo Que es el príncipe De este mundo No es el diablo Que me está obligando A mí A llevar una carga Es Es En realidad Mi rey Mi king Mi rey Que me lo está pidiendo Porque en un país Ocupado Era el déspota O sea El tirano Que subyugaba A ese pueblo Que lo obligaba Pero a mí No me está obligando El tirano Que es el diablo Es el tirano Que dice la Biblia Que el tirano Te mete en la cárcel Y bota la llave No me lo está pidiendo Mi señor El dueño De mi vida El que me redimió El que me está pidiendo El servicio obligatorio Y cuando se llama obligatorio No necesariamente Es que te lo está imponiendo Sino que hay una necesidad De que llegue el correo Y tú eres el instrumento Para facilitarlo Bendito Mucha Aleluya Amén Ustedes saben Que ese burro Como tú Y como yo Fue elegido Por Dios Para Para llevar A Jesús En el momento Que Dios Lo iba a proclamar Rey Eso somos tú y yo Asnos y burros Que Dios necesita Para llevar Su gloria Aleluya Para llevar Sus alabanzas Si alguno Quiere venir En pos de mí Nieguese a sí mismo Ahí está El servicio Forzoso La cruz La cruz La cruz Aunque usted La lleve voluntaria La está llevando Forzosamente Voy a decir ¿Por qué? Porque su carne No quiere llevarla Entonces Se necesita Un espíritu superior De obediencia Para someterse A esa ley Es servicio Obligatorio Porque el correo Tiene que llegar Y tiene que llegar A tiempo Entonces ¿Por qué Nos estamos Negando al Señor? Aplique eso A cualquier cosa Que Dios Te esté pidiendo En tu vida Jesús Es el Simón Sirineo Verdadero En el reino de Dios El que lleva Las rebeliones Las enfermedades Y los pecados Y las actas Que estaban Contra nosotros Él Porque tú Y yo No podíamos Y Simón De Sirineo Es un tipo De Cristo Que lleva Las cargas Que no son suyas Y que fue obligado Y fue obligado En el sentido De que el Padre Necesitaba Porque el único Que cualificaba Para hacerlo Era Él Si dice que no No se podía No veas redención Pero Él nunca le dice Que no al Padre Porque el deseo Del Padre Es ley para Cristo Y debe serlo Para ti Para mí O acaso No es el Evangelio De tomar Nuestra cruz Y seguir al Señor Y que tomar la cruz Hacer lo que No queremos hacer Esa es la cruz Porque Jesús Antes Antes de tomar La cruz Fue a Hexemaní Y dijo No se haga Como yo quiero Pero primero le dijo Padre Si es posible Le pase de metacopa Le está diciendo Si tú lo puedes evitar Evítalo Porque esta carga No es nada bueno Significa que me voy A separar de ti Por esas horas Y tú me vas a abandonar En la cruz desnudo Ay a mí no me gusta El asunto este Pero esto no es asunto Que me guste O no me guste No sea como yo quiero Haz como tú quieras Porque la única manera De saber a la humanidad Es que yo lleve la cruz Yo la llevo Jesús dijo Si alguno quiere Venir en pos de mí Niéguese a sí Antes de decirte Que tú tomas la cruz Te dices que te niegues Porque para llegar Para llevar El correo de Dios Y facilitar el correo Hay que negarse A uno mismo Porque yo necesito El asno para trabajar Y necesito el caballo Para el servicio del campo Y necesito mi dinero Y mi alimento Y lo que sea No viene tanto La enseñanza De la palabra Y de la costumbre De lo que estamos estudiando Sino la aplicación A nuestra vida Escúchame esto Yo escribí Algunas Reflexiones Aplicando En forma De conclusión Y puse aquí Que es una Una recapitulación Es una repetición Y énfasis De los puntos importantes De las enseñanzas Para que queden grabadas En usted Al final De este mensaje Número uno Jesús Nos enseñó A no ver Como humillación El servicio Forzoso Sino Ir más allá O sea Una milla más Los que tienen El espíritu Del reino Van más allá De la obligación En el servicio Van más a qué Más allá Más allá De qué Los que tienen El espíritu Del reino Y para yo Yo tengo que detenerme A explicarte Porque hay muchas personas Nuevas acá Y lo que son viejos Se les ha olvidado Y como se les ha olvidado Yo tengo que Constantemente Si hay una cosa Que Dios Por la cual Me hizo entender A mi reino Fue que me habló De la naturaleza Del reino Del espíritu Del reino Y yo entendí No tengo el tiempo Ahora para Para comunicar Como Dios Después de ser Un pastor De ciertos De ciertos años Me reveló El reino De los cielos Cuando yo había Pasado por Una escuela Teológica O seminario Y había predicado Del reino Me hizo entender Lo que es difícil De entender Del reino Es tan sencillo Pero difícil Por muchas razones Porque tiene que ser Por revelación Jesús Les dijo A los doce Cuando Ellos le dijeron Enséñanos a orar Le dijo Oren así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Lo primero es Que el nombre de Dios Es santo Y después le dice Ahora digan Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Aquí Como se hace En el cielo Yo he predicado Tanto del Padre Nuestro Pero Dios Me reveló Porque Jesús Dijo Venga a tu reino Entonces Yo entendí Por el Espíritu Algo que si se lo digo Pues yo lo sabía Todos lo sabemos El asunto Es la dimensión De la aplicación Si usted va A Inglaterra Usted se va a dar cuenta Que en el Imperio Británico El volante No está a la izquierda Sino a la derecha Si ahí me ponen Un volante a la derecha Es un Terrible Yo no sé Cómo pueden manejar Porque estoy acostumbrado Todo el tiempo A la izquierda Voy a doblar Para acá Y voy a doblar A la ciudad Dios mío Que va a ser a la izquierda Pero en el Imperio Británico Creo que todavía En Jamaica Que fue una Una provincia De Inglaterra Del Reino Británico Se tiende A la derecha Entonces La costumbre De los De los De los Ingleses Es la derecha Porque se acostumbraron Así es el Reino Inglés Así es el Reino Inglés Los egipcios Se rasuraban La cabeza Así Así era el Imperio De los Egipcios Los persos Tenían esta costumbre Hacer el Reino De los Persos La pregunta mía es Cómo es El Reino De Dios Porque Dios trajo el Reino Cuando hizo Adán Perfecto Pero Adán por el pecado Se perdió el Reino El Reino Significa Significa El gobierno Voluntario De Dios Porque Dios Reina todavía Y si quiere imponer Su voluntad Lo hace Porque es soberano Pero no le impone Él quiere que sea Voluntario Entonces Por eso Manda Cristo A salvarnos Para dar los primeros Auxilios Salvarnos La salvación es Los primeros auxilios Significa Quitar el impedimento Para que yo pueda Ser de Dios Y poder vivir Como un súbdito En su reino En su reino Ahora después Que yo soy salvado Él no me salvó Él no me salvó A mí Para vaciar el infierno Y llenar el cielo Él me salvó Para después de salvarme Que yo Volver a Back to Eden De vuelta al Edén Para vivir En el estado Perfecto adánico Para que yo pueda Servir a Dios Como sirven los ángeles Para eso te salvó O no lo entendiste Que para eso te salvó Por eso Jesús dice Pídale al Padre Que aquí en su vida Se haga lo mismo Que en el cielo Porque Cristo vino a eso A traerte el cielo aquí Para que tú ibas aquí Como se vive en el cielo En otras palabras Mi cultura es el cielo Si en el cielo se ama A mí no me importa Que la tierra se odie Yo soy del cielo Yo voy a amar Si en el cielo se perdona A mí no me importa Que todo el mundo odie Yo perdono Porque yo pretendo Que un reino Donde se perdona En el mundo puede haber Basura De inmoralidad Y de impureza Pero mi reino A donde yo pertenezco Es santo Por eso dice Pedro Sed santos Porque yo soy santo Escrito está Sed santos Porque yo soy santo ¿Cuál es la razón Por la cual hay que ser santo? Porque sin santidad Nadie verá a Dios No, 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 no Yo no veré a Dios Por mi santidad Sino por la de Cristo La razón por la cual Hay que ser santo Es porque Él es santo Y como yo pertenezco A un reino Donde Donde Todo es santo Y Dios es santo Y Él vino a darme santidad Limpiándome con su sangre Entonces yo debo Vivir en santidad Porque el reino Al cual pertenezco En naturaleza No en cultura Porque no es una cultura Es una naturaleza Es santo Así que si tú no amas La santidad Todavía tú no has entrado Al reino de los cielos Si tú no amas a la verdad Todavía no has entrado Si no eres íntegro Todavía tú no has entrado Eres salvado Va para el cielo Pero todavía tú no estás listo Para entrar ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque todavía no ha entrado A ti El reino de los cielos Entraste al reino Cristo te salvó Y ya tú entraste al reino Pero el reino no ha entrado a ti Como los egipcios Como los israelitas Salieron de Egipto Pero Egipto no salió de ellos Duró Dios 40 años Sacándole a Egipto De la cabeza Y como no pudo Los mató en el desierto Estoy comunicando Muy bien ¿Y para qué te estoy diciendo Todo esto? Para decirte Que el servicio No es una ley en el cielo Es una naturaleza en el cielo ¿Saben lo que es naturaleza? ¿Por qué un pez Puede respirar debajo del agua? Porque su naturaleza Es acuática Y tiene otro sistema De respiración Que me traquea Esa es su naturaleza ¿Por qué yo no puedo volar? Porque esa no es mi naturaleza ¿Por qué las aves vuelan? Porque esa es su naturaleza Entonces Si Cristo vino a traerme El reino de Dios Y ya yo nací de nuevo Y ya yo entré El reino de Dios Entonces El servicio De cual estoy hablando ahora Es una naturaleza Pablo dice Pablo dice Hablando Hablando de predicar el evangelio Me es impuesta necesidad Y hay de mí Si no predico el evangelio Ese hay Los religiosos Lo ponen como Como una amenaza Pablo no está hablando De amenaza Dice Me es impuesta necesidad ¿Qué es una necesidad? Respirar Si yo Me paro La respiración Hay de mí Si no respiro Porque me muero Pablo está diciendo Yo fui llamado a predicar Mi naturaleza es predicar Se me partió la unción De predicar Dios me mandó a predicar La naturaleza del cielo Le da buenas noticias Y hay de mí Me muero Si no predico Porque me fui impuesta necesidad ¿Está entendiendo? Ahora yo te lo voy a aplicar Al servicio El servicio En el cielo No es una obligación Ni es una ley Es una naturaleza En el cielo Nadie vive para sí En el cielo Todos viven para servir A Dios Y al servicio Ok Me van Esto lo dije una vez En un mensaje Te lo voy a repetir Va a quedar grabado Para aquellos que no lo han escuchado Cuando Dios me estaba Me estaba instruyendo Acerca del reino de Dios Un día Yo estaba orando a Dios Y yo decía Señor Tú sabes Yo soy tu siervo Y oigo la voz de Dios Que me dice Tú no eres mi siervo Yo soy tu siervo Y yo digo Te reprendo Satanás No de verdad Yo esa voz no es de Dios Dios no es mi siervo Yo soy siervo de Dios No yo soy tu siervo Y oye Señor me la pusiste difícil Me dice Dios A ver Dime todo lo que tú haces por mí Me dio vergüenza Y me dice Dios Ahora te voy a decir Lo que yo hago por ti El aliento de tu boca Si te lo quito Tú dejas de ser Yo te doy comida Te doy techo Te doy alimento Te doy protección Te doy una familia Te salvé Mande a Jesús Mande al Espíritu Santo Mande a los ángeles Que te cuiden Y comenzó a decirme Todo lo que Entonces me dice Eres tu siervo mío O yo soy siervo tuyo Tú haces más por mí Que lo que yo hago por ti Tú me sirves más a mí Que lo que yo te sirvo a ti Y yo digo Ay Señor Bajé mi cabeza Y digo Ay de mí que soy muerto No Dios me lo hizo entender Y yo dije Entonces me dice Dios Ustedes me conocen Como Dios de Dioses Y lo soy Como Señor de señores Y lo soy Y como Dios de Dioses Señor de señores Rey de reyes Y todo eso yo lo soy Pero nadie me conoce Como el siervo de los siervos Pues ahora te me presento a ti Como el siervo de los siervos Y me dice Dios Ustedes Ustedes tienen un concepto Que yo soy un magnate Un monarca Divino Que estoy en un trono alto Y sublime Alábeme 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 Que todas las criaturas Dependen de Él Que todos los animales Del bosque Las aves Que están así Como las aves Esperando que Que los alimenten Y si yo quito el aliento Dejan de ser Y yo sustento Todas las cosas Con la palabra de mi poder Y la palabra sustentar Es nutrir Alimentar Cuidar Yo cuido de los ángeles Yo les sirvo a los ángeles Yo les sirvo a los querubines Yo les sirvo a los serafines Yo les sirvo a toda mi creación Yo soy el siervo De toda mi creación Yo sostengo y sustento Y alimento Toda mi creación El que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Él es el Shaddai El que alimenta El que nutre Entonces Te estoy poniendo a Dios Como el que más sirve En el universo Y Jesucristo Es el siervo de Dios Ya no tengo que hablar De Jesucristo Porque ya ustedes saben Todo lo que Jesucristo Ha hecho Y le obedece a Dios En todo Por eso Dios lo mandó a él Porque hay cosas Que Dios no se las delega A nadie Solamente al Hijo La creación Con el Hijo La sustentación Sustentación con el Hijo Y la redención con el Hijo Todo es el Hijo Ahora Los ángeles Que son Como define la vida Los ángeles Ministros Diga siervos Que están para cuidar A los herederos A servir a los herederos De la salvación Que son los ángeles Siervos de Dios Son mensajeros Nueva York Que me está orando Por tal cosa Y yo quiero que ustedes Que tú vayas Miguel O Gabriel Y tú Tú le des el servicio Que está pidiendo Y se levanta Gabriel Y le dice Señor Acabo de llegar De la tierra Me duele en la sala De tanto volar ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mira Yo estaba Yo estaba en Manhattan Hubiera llegado allí Como está La gasolina tan cara El combustible Yo gastando Fuerza con estas salas Escúchame Espérame Dame la computadora Me parece Que el ángel Rafael Por poner un nombre Está ahora En Brooklyn Yo le digo Que pase allá Y ayude a Juan Yo no tengo que bajar ¿Usted cree que un ángel Le habla así a Dios? Cuando Dios Llama a un ángel Y le da un servicio Usted ve todos los muñequitos Como hacen así Y salen rápido Que dejan las salas Las plumas ahí Así hacen los ángeles Para obedecer Los ángeles Se asombran Cuando ven a nosotros Señor Que tú sabes Que mira Que está Que ya Y tenemos a Dios Como si fuera el secretario nuestro Lo mandamos nosotros A él Entonces El servir Es una naturaleza En el cielo Es un honor En el cielo Servir Cristo Enseñó Como un deber Una obligación El servicio Yo te puedo hablar De la recompensa Del servicio De lo lindo Del servicio Pero te voy a hablar Que es una naturaleza Pertenece al reino de Dios Como una naturaleza El que no sirve No es del reino Cuando usted viene aquí A servir Lo que está pensando Es que voy a predicar Un día Y me frustro Porque no voy a llegar Al púlpito Tengo tantos años aquí Como un saco de papas Sentado en una silla Y a mí Nadie me lleva al púlpito Y quiero llegar al púlpito Usted está muy equivocado Pero bien equivocado Es que yo no tengo Nada que hacer Que no tiene nada que hacer Aquí hay 16 ministerios Para servir Váyase a los hospitales Un montón de gente Enfermas Que necesitan oración Váyase a los centros Envejecientes Ancianos Abandonados por sus hijos Que están llorando Porque no tienen A nadie que les dé consuelo Váyase a los niños En los orfanatos Que están necesitados Váyase a las cárceles La gente está Los confinados Están deseando Que usted llegue allá Ah lo que pasa Que usted hay que nombrarlo Ponerle la mano Llamarlo pastor Llamarlo apóstol Llamarlo para servir Usted está muy equivocado Muy equivocado Sáquese eso de la cabeza Usted es un siervo de Dios Ya lo es Desde el día que creyó Y fue salvo A trabajar se ha dicho A servir Amén Amén Véngase aquí Dígale a las hermanas Que limpian Yo quiero limpiar Vengo a servir Hay un ministerio Hay que reparte comida Para los pobres Dos días a la semana Dígale a la hermana Felicita Yo quiero servir Diga yo sé de construcción A ver si el techo A uno que está goteando Dejan a la hermana Solo limpiar Envergando con el techo A ver yo sé de construcción Yo pongo mi servicio Quiero servirle al Señor Ah pero hay que nombrarte Hay que darte uno De esos grandes Títulos Grandilocuentes Títulos Ahora apóstol Profeta Superintendente Y que se yo Cuántas cosas Estamos enfermos Pablo No dejó de llamarse Apóstol Pero decía Pablo Siervo de Jesucristo Por la voluntad De Dios Sáquese de la cabeza Todas esas cosas Están predicando Que tú vas a ser La última Coca-Cola Del desierto Eso es lo que te predican hoy Ah que va a ser grande Que va a ser poderoso Y las profecías Santo Dios Estamos enfermos Y hay que saque Esa enfermedad De la cabeza Agarra la mochila Póntela encima Y ve a la segunda milla Y olvídate de ese título Que el título tuyo es Eres sacerdote de Dios Para adorarle Eres mayordomo Para ministrar la gracia Y eres siervo Para servir al Señor ¿Cuántas personas Tienen que tú Le lleves a la carga Y tú te pones Un nombramiento Ya tú lo tienes Desde que creíste El nombramiento Aquí te discipulamos Para servir No para un título Para servir Aquí no tenemos Tantas posiciones Para tantos ancianos Ni tantas posiciones Para líderes Porque tendríamos Que invitar Mil ministerios Para darse A cada uno de ustedes No Únase a un ministerio Y sírvale a Jehová Y olvídese De tantos títulos Que eso no pertenece Al reino de Dios ¿Ya entendieron La segunda aplicación? La segunda aplicación Todo el que vivía En un país Ocupado O era esclavo De otra nación Veía como una humillación Y como algo degradante Ser sometido A una requisa Pero para un discípulo De Cristo Por su escuela En el servicio Del reino de Dios Servir Es una honra Y no algo degradante Por esa razón Esto constituye Esto no constituye Un problema Para nosotros Nadie Me humilla a mí Diciendo que le limpie El patio No yo soy yo Tú estás llamando Al pastor de la iglesia Que limpia el patio Cuando Dios nos enseñó A que eres reino A nosotros Aquí Al principio En el primer amor De esta iglesia Hubo personas En el baño Que discutían Por limpiar el baño Una vez tuvimos Que ministrar A una hermana Que estaba llorando Porque la hermana Que estaba ahí Con un espíritu Territorial Se apoderó del baño Y decía No Este es mi ministerio Le preparé el baño Al señor Y tuvimos que ir A un anciano Y yo A rogarle Hermana Deje por favor Que el hermano Ayude Porque quiere ayudar Santo Dios Yo no la juzgué mal Le digo ¿Por qué? Porque ¿A quién le gusta Ser La apóstol Del baño? Eso no se debe perder En esta iglesia Voy a comenzar A predicar Los mensajes Antiguos Aunque los conozcan Amén Es el espíritu No se puede perder El espíritu Amén 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 En el mundo En el mundo se pelea Por el primer lugar Yo recuerdo Al principio Aquí en el reino Todavía pasan Las naciones Con los pastores Que cuando yo llego Me quieren montar Al frente Entonces Yo le digo No La que debe estar Al frente Es la esposa Y la esposa Pelea No Yo digo No voy a dividir A dividir Los esposos Usted prometió En el altar No separarse Nunca de él Así que Estese ahí Pero me quieren Poner al frente Y a veces Luchando con la esposa Se va atrás Es una batalla Porque han entendido El reino A veces Les tengo que decir No me inutilicen Porque me Me quieren llevar esto Me quieren servir Y no me quieren Dejar hacer nada Si me dejan Si me quitan los servicios Yo voy a ser un inútil Déjenme ser Un siervo de Dios Que yo no No me voy a denigrar Porque lleva un maletín O porque lleva una silla O porque la cambia de lugar Eso no es humillante Ese es el reino De Dios Punto número tres Escuchen En este tiempo Que los hombres Están acostumbrados A aferrarse A sus derechos Y a defenderlos Ven el hangaros O la requisa Como un atropello Y violación De mis derechos Para nosotros Los discípulos de Jesús Que queremos vivir El reino Esto no constituye Un atropello O violación A nuestros derechos Porque estamos enseñados A estar bajo autoridad Y a no reclamar Nada para nosotros Solo servir Obedecer Y someternos A toda autoridad Especialmente A la de Dios De un aplauso Al Señor En este tiempo Donde todo el mundo Habla de sus derechos El derecho De los homosexuales El derecho De los niños El derecho De las mujeres El derecho De los hombres O tantos derechos Y todo el mundo Y todo el mundo Está torcido Yo no creo En derechos humanos Creo en humanos derechos Hay gente Usted lo ve Peleando por sus derechos Mi derecho Es que me tienen que dar Me tienen que dar Huelfea Me tienen que dar A mi La residencia Me tienen que dar Tal cosa Me tienen Que tú no te mereces nada Lo único que tú mereces Es servir A Dios Y a los hombres O acaso Cristo reclamó Derecho Cuando fue a la cruz Hoy todo es el derecho Tanto derecho Todo el mundo Torcido Y derecho Y derecho Y derecho Terrible Y ahora Cristo dice Todo el que te necesita Sírvele Número cuatro Nadie nos puede humillar ¿Saben por qué Nadie nos puede humillar? Porque nosotros Vivimos humillados Amén 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 ¿Saben ustedes A quién humillan? A lo orgulloso Porque siempre está el tío Porque está humillado Nadie lo humilla Porque está humillado ya Ni siquiera Dios te humilla Porque tú estás humillado Qué tremenda verdad Nadie puede humillar A los humillados Porque ya están humillados En otras palabras Si Tú quieres humillarme Obligándome a un servicio Degradante No me estás humillando Porque esa es la ley Del reino de los cielos Es mi naturaleza servir Todo lo contrario Hasta te pago Porque me estás Ayudando a crecer En el servicio de Dios Suena raro ¿no? Eso es lo que enseña La Biblia Nadie te humilla Y te dice Tú eres un mentiroso Gracias por decírmelo Si la Biblia Si la Biblia dice Que todo hombre es mentiroso Esta mañana Pedir perdón por eso Ya estoy humillado Nada me dijo mentiroso Me ha ofendido La Biblia dice Que todo hombre es mentiroso Dice que el único Que es verdad Es Dios Y todo hombre es mentiroso Estás humillado Nadie puede humillarte más De lo que estás Mi reputación Y la de Cristo Número cinco Somos los únicos seres humanos Que vivimos Hablando de los discípulos de Cristo Que viven en el reino Somos los únicos seres humanos Que vivimos para servir Y no somos esclavos de los hombres Amén Servimos como esclavos Pero somos libres Somos los únicos seres humanos Que vivimos para servir Y no somos esclavos de los hombres Servimos como esclavos Pero somos verdaderamente libres Número seis Para los discípulos del reino de Dios Ningún servicio es humillante Ni aún el obligatorio forzoso Y más si este tiene un propósito Que beneficia A Dios A su reino A su reino Y a los demás Número siete Los que vivimos En el reino de Dios Los discípulos de Cristo No vivimos para reclamar Nuestros derechos Sino para vivir derechos Y número ocho Recibe el mensaje Recibe el mensaje Porque viene de Dios Amén Gloria a Dios Y para terminar Y ahora si es verdad Que voy a terminar Estaba yo en España En una ocasión Había Un joven Que Tiene cierta condición Mental Entonces yo Estaba en una reunión De pastores Y yo decía Entonces yo decía Ya voy a terminar Voy a terminar Y él Y él levanta Y dice en voz alta Papi El Dios Ha dicho varias veces Que va a terminar Pero no termina Pero esta vez Voy a terminar Vas de a Gálatas Capítulo seis Y ahí si terminamos Dice aquí Versículo uno Galatas seis Uno Hermanos Si alguno Fuera sorprendido Me llegó una falta Vosotros que sois Espirituales Restauradle Con espíritu De mansedumbre Considerándole Considerándote A ti mismo No sea Que tú también Seas tentado Estoy leyendo En Gálatas seis Uno Escuchen ahora Sobrellevar Los unos Las cargas De los otros Y cumplir Así La ley De Cristo ¿Cuál es la ley De Cristo? La que estamos Predicando La ley del amor La ley del servicio La ley De la requisa De llevar Las cargas De los demás El espíritu De Simón Sirineo Que es el espíritu De Cristo Cuando dice Sobrellevar La idea Es Inclusive Ahí se usa Dos palabras En el texto Primero Y en este Sobrellevar Las cargas Sobrellevar Las cargas Es cuando Escuchen Está hablando Cuando un hermano Está sobrecargado Que ya no puede Más Vamos a suponer Que su capacidad Es cargar Cargar 50 kilos Pero tiene 100 Entonces tú le dices Dame los 50 Que tú no puedes llevar Que yo los llevo Por ti Aplique eso A cuando un hermano Está en desgracia Llorando Por una debilidad Que no puede vencer Por una deuda Que no puede pagar Por un conflicto Que no puede solventar Y usted está ahí A su lado Como un ministro de Dios Consolando Edificando Diciendo Yo te voy a ayudar Mi hermano No diciéndolo Yo te bendigo Mi hermano Usted ha hecho la bendición ¿Por qué no saca dinero Del banco Y me paga Alquiler Si el problema Mío es que no tengo Para pagar la renta Eso es Esa es la aplicación Ahora práctica Sobre llevar las cargas Los unos de los otros Y así cumplimos La ley del reino Y la ley de Cristo Que es la ley del amor Y la ley del servicio Oremos Padre en el nombre bendito De Jesucristo tu hijo Gracias por esta palabra Gracias Hemos sido muy edificados Muy edificados Y estamos dispuestos A ir a la segunda milla Más allá del deber Más allá del servicio Si tú necesitas Cualquier cosa Para que el correo Llega a tiempo Dispone de nosotros De nuestros bienes De nuestro tiempo Y hasta de nosotros mismos Pon las cargas Sobre nosotros Damos el sentir de Cristo Damos la ley de Cristo La ley del cielo La ley del amor Señor Damos el espíritu De Simón De Sirene Enseñanos esta verdad Del trabajo obligatorio Del trabajo forzoso Porque el propósito Lo requiere Lo necesita Dios Aquí estamos Cualquier cosa Que tú necesites Ayúdanos Dios Que esto no sea Un lindo sermón Para decir amén A través de los aplausos Sino que haya una convicción Que me lleve A mí Y a los hermanos A este servicio Obligatorio A esta disposición A esta disposición Mi Dios Al sentir que hubo en Cristo Jesús Por favor Por favor en el nombre En el nombre de Jesús Imparte 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 Por favor Imparte De Jehová Dios Imparte Haznos crecer Perfeccionanos En la vida del reino Que el servicio De una naturaleza La forma de vida Del reino De la vida En el espíritu Señor Por amor A tu nombre Impártenos Esa capacidad Ejercítanos En esa piedad Por favor En el nombre de Jesús Yo oro por ti Mi hermano Mi hermana Yo oro Al Dios del cielo Que el pueda Hacer un vaciamiento De su gracia Su misericordia Sobre tu vida Que Dios tome El espíritu De esta palabra Y la impregne En tu corazón Y te de de nuevo Y convicción Para ser un verdadero Y genuino Discípulo de Cristo Que no No vea como atropello Y humillación En el servicio Sino como una honra Como la naturaleza De Dios Y que tu estés dispuesto Como Jesús A servir a los niños A las mujeres A los ancianos A las viudas A los extranjeros A los pobres A los necesitados Que tu seas un instrumento Para que el correo De Dios Llegue a su destino A tiempo Y tu vas a ser Un instrumento Para facilitar El plan de Dios Que Dios te bendiga Y te de la victoria En Cristo Jesús Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!